¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Pues espero que vean que estamos en un nuevo vídeo, esta vez estamos en Clash Royale, sí señores, después de varias horas. Estamos en galera 5 y vean lo que tenemos, desbloqueamos a este, desbloqueamos a esta, a este, a esto nuevo y a este animalito que no sé, Hornos dice, no sé para qué sirve, pero me parece bonito ese S, ¿vale? Y también vamos a mirar, vamos a hacer una batalla y vamos a reunir todos los cofres de estos, ¿vale? Que podamos, ¿vale? De arena 4, ¿vale? Estamos en arena 5, vamos a ver, permítanme, vamos a hacer este ataque y a ver si es que somos capaces de ganarlo, ¿vale? Si lo podemos ganar bien y si no, pues también, ¿vale? No es que sea mucho, ¿vale? Me gusta tirarlos ahí cerca porque, joder, sí que, que trae, trae cosas fuertes, ¿eh? Vamos a lanzarle esto aquí, ¿vale? Bien, 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 bien. Vamos a tirar todo un poco separado y ese gigante, por casualidad, no llegó, no llegó, no llegó, ese cañón va a morir también y por lo visto, esta es una persona que va a perder su ataque porque no trae buen equipo, ¿vale? Así es que vamos a darle por aquí y vamos a hacer que se muera su torre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nuestra torre es la que va a caer, no good Perdón, chicos, pero es que... Uno, dale, uno, dos, tres, yeeeeh Hemos ganado en arena 5, sí, señores Bien jugado, buena partida y jejeje Vale Vamos a desbloquear este de arena 5, ¿vale? Vamos a desbloquear este de arena 4 mejor, ¿vale? Y vamos a... a jugar última partidita, ¿vale? ¡Ah, jejeje! Putare Bueno, un nivel 6, ¿vale? Lo que significa que tenemos que jugar bien porque si no podemos llegar a perder, ¿vale? Así es que vamos a tirar esto por aquí para poder tener un combo más fuerte, ¿vale? ¡Ah! ¿Con qué tra... ¡Olé! ¡Vamos! Tengo que tirarle de aquí estos para que hagan el daño suficiente, ¿vale? ¿Qué necesito? Y vamos a tirar Como pueden ver, le tiro aéreo ¡Ah! ¡Maricón! Trae bola de juego Trae bola de juego Trae bola de juego Como se llama esa cosa No, tío, no, no No mueran esqueletillos preciosos ¡No! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Y! ¡No! Trae mago también ¡Mmm! Esto me huele a suculencia ¡Mmm! ¡Eres muy bueno! ¡Oh, oh, oh! Traes también a mago ¡Mmm! Vamos a tirar al gigante Y a la bruja Para que Vayan haciendo el daño suficiente Ya que tiro al peca Vamos a tirarle esto también Porque no queremos problemas, ¿vale? Yo sé que me van a matar a mí Pero, pero, pero Hay una desgracia Que no se me desconecte el internet, ¿vale? Porque ese sí me desconecta Vamos a perder Y la cagué Y bien gacho, ¿vale? Porque ahora él me va a contraatacar Y no tengo casi con qué defenderme más que con estas arqueritas Y espero poder defenderme con esas arqueritas Sin que me mate No mate a mi arquera Bien Esta cae con un ataque, ¿vale? Con un super ataque Bien Que sería este Y sería este Y sería este, ¿vale? Él me va a tirar esa torre Pero yo no lo voy a dejar, ¿vale? Porque voy a defenderme A como no voy a poder No voy a poder No voy a poder No voy a poder defenderme Toma Toma, chango, tu banana Bien jugado Buena partida Bien jugado Como puede ver Estamos a 1,498 copas En la otra arena ¿Cuántas copas pide? 1,700 Y en la otra pide 2,000 copas, ¿vale? Con que llegue a 2,000 copas A esta arena Con este nivel Que me salgan estos dos, ¿vale? Que cuesta 5 de más Este Este cuesta 3 Este yo lo quiero, ¿vale? Esta legendaria, ¿vale? Si me sale esa Soy feliz Y este, ¿vale? Que no sé por qué dice aquí Implica la última carta del jugador Bueno, dependiendo de cuánto cueste Creo la carga que quieren duplicar Y te cobran, ¿no? Bueno, eso espero Y nada, chicos Espero que les haya gustado Si te ha gustado Dale like, comentarle Y compartirlo con tus amigos Challenger Los vemos Adiós